Claves para escribir un libro 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a cada uno de ustedes, amigos, que nos sintonizan en diferentes partes del mundo. A través del Internet, Israel, estamos llegando a muchísimo público más en diferentes países y a la velocidad de la luz. ¿Cómo ves? Gracias a las redes sociales, a estas plataformas como de Facebook, YouTube, que nos permite no solamente comunicarnos localmente, sino que mundial, porque nos están mirando en diferentes países. Sí, Israel, y esa es la ventaja de la tecnología si la sabemos aprovechar de una manera muy positiva. Y fíjate que, conversando con Israel hace unos momentos, en la comida, vamos a publicar próximamente, hablando de libros, un libro de Iván Saldaña, un autor que está en Chicago, y justamente él habla de eso, del poder de la tecnología, pero también habla de las consecuencias que conlleva a no manejarla adecuadamente. Saber no utilizar. Perfecto. Pues bueno, amigos, queremos darles las gracias a todos ustedes y mandarles saludos. Más tardecito vamos a tener a otro invitado especial que está en Chicago, Illinois, y que él va a estar con nosotros en la gira que se va a llevar a cabo del 19 al 24 de septiembre en Chicago. La gira inspiracional. ¿Ya están listos? Claro que sí. Estamos ya preparados para estar en esa hermosa feria, en la gira de Chicago. Bueno, amigos, pues vamos a empezar entonces el tema del día de hoy, hablando de cuáles son esas pautas que debemos seguir para publicar un libro, Israel. Dice que tu libro, el primero que publicaste, es acerca de la felicidad. ¿Cómo es el título? Cómo tener una vida feliz y los siete pergaminos de la felicidad. Cómo tener una vida feliz y los siete pergaminos de la felicidad. Y después de ahí publicaste otra, ¿verdad? Dice que es una reedición. Claro que sí. Este es, claro, el camino a la felicidad y el éxito, con los diez pergaminos de la felicidad también. Ok. ¿Y qué te llevó de hacer una obra y después complementarla con más información para que tú pudieras, me imagino, que darles algo mejor a tus lectores? Bueno, cuando se hizo la segunda edición fue más que nada para tener también un nuevo material y redactar, ¿no? En información que no teníamos antes de que fue la primera obra. Y pues otra también, este, ponerla en la editorial Alejandro C. Aguirre. Y estar trabajando juntos, ahí a la mano. Muy bien, Israel. Entonces le hiciste una actualización, ¿verdad? Así es. Ok. Bueno, si se dan cuenta, Israel está en este camino de mejoramiento constante, pero sobre todo, él publicó un libro y entonces vino, lo reeditó y lo volvió a publicar. Que eso es lo que hacen muchos autores, ¿verdad? Cuando sacan un libro por primera vez, a veces no están totalmente satisfechos con el trabajo que se les hace o porque quieren vanguardizarse, actualizarse. Entonces lo que hacen es que llevan un libro a un mejoramiento también, así como un mejoramiento personal de uno. Creo que eso tiene que ver todo con el crecimiento que uno vaya teniendo y las investigaciones como escritor que uno vaya teniendo, ¿correcto? Sí, así es. Bueno, me interesa escribir un libro. Para las personas que nos están mirando o conocen a alguien que esté interesado en publicar un libro, o tal vez ya lo publicaron, pero no le han dado esa viveza que requiere, porque nosotros ya lo sabemos, Israel, y ahora vamos a hablar más tarde de eso. ¿Hacer un libro no es difícil? ¿Han dicho que usted va a hacer tu libro? No es difícil. Lo difícil es darlo a conocer. Ahí está la clave. Si lo difícil es darlo a conocer y que estés dispuesto, pues ahora sí que a las críticas, ¿no? A los rechazos, porque muchas personas te dicen que no puedes, que no lo vas a lograr, o que tu libro no sirve, o que es lo que tú le vas a enseñar a la gente. Entonces, pues a mí lo que me ayudó es hacerme más fuerte y a cumplir esa meta de que sí puede uno obtener tu libro, puedes ayudar a más gente, y no importa lo que la gente te diga. Si tú tienes algo claro, lo que tú quieres, y estás dispuesto a darlo a conocer y a que lo conozca el mundo, bueno, pues entonces te tienes que enfrentar a todos esos obstáculos. Perfecto. Y yo he hablado de dos cosas importantes, con la que abrió la conversación, metas, y después digo obstáculos. Esas dos palabras resuenan mucho en nuestros autores y escritores y escritoras, porque son las primeras barreras que ellos mismos se autoimponen, porque es acerca de uno. Y entonces aquí vamos a hablar del subconsciente, porque hemos escuchado, hemos leído, hemos visto ahora en este mundo de la informática diferentes libros de diferentes temáticas. El American Book dice, como lo mencionamos anteriormente, que hay más de 100 mil millones de libros impresos en el mundo, y cada día se siguen imprimiendo más. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que escriben bien, pero no publican sus libros? ¿Y qué pasa con esas personas que publican un libro, tal vez no estén completamente con la disciplina o el arte, como dice la doctora María de los Ángeles Ibarra, a quien le mandamos saludos, que es nuestra editora máster, y también a la señora Lenny, que también ella es nuestra editora máster, y cómo nosotros podemos desarrollar el arte de escribir, escribir un libro que vaya en congruencia con nuestra vida, y sobre todo darle a conocer al mundo. Porque hay escritores, por ejemplo, como Robert Kiyosaki, que sabemos que es autor del libro Papá Rico, Papá Pobre, y como él lo dice, no es que yo sea un buen escritor, pero soy un buen vendedor. Hay muchas personas que tienen muchas habilidades, escriben muy bello, pero no logran tener ese desarrollo completo de cómo llevar un libro al público, y sobre todo que la gente pueda tener acceso al mismo. Por eso es que nosotros trabajamos directamente con Amazon. Ahora hay una cosa muy interesante, ¿por qué hacemos hincapié en esta parte? Porque hacer un libro no es imposible, es totalmente posible, Israel es un ejemplo claro de eso, de cómo se puede hacer un libro, pero hay pautas que se deben seguir, hay pasos que se deben seguir, y disciplinas que debemos de desarrollar, ¿correcto Israel? Así es. Bueno, entonces vamos a seguir con el tema. Si me interesa escribir un libro, en donde quiera que yo esté, en el país que esté, ¿lo puedo hacer? Yo creo que esa pregunta, muchos de ustedes se la han hecho así como Israel, y yo cuando comencé también en la escritura de libros, y creo que sí se puede. Claro que sí se puede. Hay muchas, muchas partes, ¿no?, que tú quieres publicar un libro y te piden muchos requisitos, y hay veces que a veces no puede uno, o no completa uno de esos requisitos, pero afortunadamente ahora que está la editorial, Alejandro C. Aguirre, que nos ayuda a cumplir esos requisitos, y pues te dice, de una forma o de otra, si tú tienes el deseo y quieres cumplir ese sueño, hacerlo realidad, nosotros te podemos ayudar. Entonces, te brinda mucho apoyo, y no importa si eres profesional o no, aquí te ayuda también para que te capacites, te da seminarios, talleres, para que tú puedas hablar acerca de tu obra. Claro, eso es cierto. Una de las cosas que nosotros manejamos, porque empezamos primero como conferenciantes o conferencistas, y una cosa que nuestros autores que nos están mirando, y las personas que próximamente van a publicar, porque tenemos una lista larga de autores que van a publicar con nosotros, es entender, como lo acabo de decir, Israel, simple y llanamente, preparación. Preparación constante. Porque si usted publica un libro, un libro lo puede hacer como se los decimos nosotros en la asesoría que les damos. Un libro lo puede hacer cualquiera que tenga el deseo ardiente de hacerlo, que tenga la disciplina para hacerlo y que esté dispuesto a dar algo para adorarlo. Pero mantenerse en ese nivel de mejoría, de que si ya publiqué un libro, lo hice, vi todas las cosas que me faltaron, los detalles que no me gustaron, voy a hacer un segundo libro mejor, más perfecto. Así es. Trabajar en ese mejoramiento del libro, pero a veces nosotros publicamos un libro, o como escritores optamos solo por hacer un libro, y pensamos que con eso, como dicen, vulgarmente ya lo hicimos. Esto pasa como los artistas, los cantantes, ellos no se cansan de escribir la canción, porque no con la primera canción que escriben ya la pegan. Tienen que seguir escribiendo, escribiendo, hasta que realmente llegan a tener éxito con su canción, porque eso es escribir, escribir, hasta que encuentres lo que les gusta a la gente. Cómo llegar a la gente. Exactamente. Y es cierto lo que dice Israel, es básicamente eso, amigos. Hacer el libro no es difícil. La puerta, en este momento que hablamos de editoriales, hay muchísimas editoriales en todo el mundo, pero tocar una puerta, que a mí me pasó al principio, fue difícil, porque no se me abrió tan fácilmente. Por eso es que iniciamos con el proyecto de la editorial, o sea, tú estuviste cuando estábamos todavía fermentando la idea en la mente, pero era cierto, nosotros pensamos en todas aquellas personas que tienen ese deseo de hacer un libro, pero no saben dónde ni cómo, no tienen una guía. Y esa es una de las principales funciones y propósitos de nuestra editorial. Crear esa puerta para que todos los autores que ahora tenemos y que están publicando sus obras puedan llevar al mundo un mensaje a través de sus historias, porque la mayoría de los libros que hemos publicado son de autoayuda o mejoramiento personal. Pero también tenemos novelas, tenemos cuentos, poemas, y otras series de géneros literarios que se van agregando a la editorial. Pero todo tiene un proceso, y ese proceso lo mismo lo vive el lector como el escritor. Porque una cosa que vamos a resaltar y que hemos venido dando en los seminarios y que vamos a estar dictando en Chicago, es que todo escritor tiene que ser un buen lector. Para tú poder ser un buen escritor, debes de desarrollar la habilidad de la lectura. Y hay que leer, hay que mejorarnos, y sobre todo poner en práctica lo que aprendemos. Claro que sí. Si estamos leyendo un libro o un ejemplo ahora, y si no lo ponemos en práctica durante 48 horas, de nada nos sirve, porque ya después se nos olvida lo que estuvimos leyendo. Entonces hay que poner en práctica al instante. Por aquí aprendes algo y por aquí mismo a la práctica o compartirlo con tus familiares, con las personas más cercanas a ti, y darle, seguir, adelante. Sí, adelante. Pues amigos, nosotros estamos enfrascados más que todo en lo que es trabajar el área del desarrollo personal, porque como somos conferencistas y a eso nos dedicamos, y ayudamos a otras personas a desarrollar, a que desarrollen sus materiales de apoyo, que en este caso son libros, e-books, audiolibros, etc. Porque eso es lo que hacemos si hay una nueva tecnología que está por venir también en el mundo, que la vamos a anunciar después. Así que, ¿cuáles son esas pautas que yo debo seguir para escribir un libro? Vamos a empezar entonces a dictarlas, para que ustedes vayan tomando nota, y entonces, si usted tiene la idea de hacer un libro, empiece a desarrollar la idea completamente y la pueda culminar para pasar a las manos de la editorial. Así que vamos a hacer énfasis en los libros del Dr. Hill, Las Leyes del Éxito, un libro que fue escrito en 1928, de varios tomos, de más de ocho hicieron uno que ahora está al alcance del público, y ese libro te dice lo siguiente. Todos tenemos deseos y tenemos sueños. Queremos hacer algo, pero a veces no tenemos la claridad para lograrlo. Y pasa que las personas que lo rodean, usualmente la familia, nos dicen, no puedes, no vas a lograrlo, eso es imposible, no tienes un currículo, no tienes una educación académica formal. Y dice el Dr. Hill en ese libro, y eso lo repito mucho también en las entrevistas que tenemos, ¿Quién es aquella persona, o de qué se jacta para decirte que no puedes hacerlo? ¿Qué trítulos se le atribuyen para decirle a alguien que no? En otros términos, yo les digo que son depredadores de sueños, porque son personas que teorizan en la vida y no practican, y eso me lo han hecho mucho a mí también, por los libros que he venido haciendo, pero es importante entender que las personas que a veces nos orbitan más en nuestra vida son personas que quieren que no tengamos ese desarrollo, porque quieren que nos permanezcamos en el mismo nivel que ellos están. Entonces, el Dr. Hill hace énfasis en eso. ¿Quiénes son aquellos que prejuzgan, que te dicen que es imposible, que no se puede, que no lo vas a lograr, que tú no eres un autor, que tú no eres un escritor? Amigos y amigas que nos están mirando. Los escritores más grandes del mundo, por mencionar solamente a William Shakespeare, han sido personas que han empezado con una educación básica. Algunos otros casi no han tenido nada de educación académica, formal, pero han tenido un sueño, han tenido un deseo y han desarrollado esa habilidad o esa arte de escribir un libro. Hay muchísimos escritores, muchísimos, pero si ellos lo hicieron en otra época, en otros tiempos, es más, cuando todavía se manejaba el papiro, imagínense, alrededor de 1500 estamos hablando, ahora que tenemos esta tecnología, nosotros, ¿qué no podemos hacer? Entonces, hasta suena ilógico, porque si ellos lo hicieron, nosotros también lo podemos hacer. Pero, ¿cuál es el paso número uno que tenemos que seguir para poder tener claridad mental? Si yo quiero hacer un libro, número uno, tengo que desarrollar claridad mental y precisión de pensamientos. Aquí está la parte subconsciente. Hay un libro del Dr. Moffey, que les recomiendo leer, que habla del poder de la mente subconsciente. En este libro él te explica cómo funciona la mente, sus dos niveles, y cómo tú puedes desarrollar el deseo mezclado con la emoción de la fe, para que se pueda cristalizar en algo material. Pero para tú desarrollarlo, debes de conocer la mente y cómo opera en sus dos niveles. La parte consciente, que es la razonadora, y la parte inconsciente, que es la irracional. Entonces, el Dr. Moffey en este libro nos habla de cómo nosotros podemos conseguir un pensamiento, formalizarlo en un deseo ardiente, clarificándolo, y entonces trabajando para que lo logremos. Esa es la pauta número uno, amigos. Tener claridad de pensamiento, y dejar todas esas telarañas mentales a un lado, y dejar de escuchar a las personas que dicen que no puedes hacerlo. Esto es más importante que hacer el libro. Esto es más importante y se los digo como editor. Pero antes de seguir con la segunda pauta, creo que usted tiene algunos mensajitos por ahí. Claro que sí, aquí tenemos a Angie May, que nos está sintonizando aquí en el programa. También tenemos a Guillermo Guzmán, de aquí de West New York, New Jersey. Y les mandamos un saludo y un fuerte abrazo. Y gracias por sintonizar aquí nuestro programa y su programa, Reingeniería Mental Reprograma Tu Mente y Transforma Tu Vida. Muchísimas gracias. Y si necesitan mandar saludos a alguien especial, escríbanos. Y nosotros con gusto les mandamos esos saludos. Muchísimas gracias, y gracias a las personas que nos están sintonizando, y a las personas que lo van a hacer después, porque este programa queda grabado aquí en Facebook Live, y también en YouTube, en nuestro canal en YouTube, para que nos sigan también, Alejandro C. Aguilera, ahí nos encuentran, y en todas las redes sociales. Ahora, siguiendo el tema, las pautas para escribir un libro. La número uno es tener claridad de pensamiento, y no solamente para hacer un libro, Israel, es para hacer todo lo que queramos en la vida. La número dos, que es importante, es definir qué es lo que estamos dispuestos a dar a cambio para lograrlo. En el caso de tu, Israel, ¿qué fue lo que tú estuviste a dar a cambio para poder lograr tu libro? Bueno, pues, tiempo. Tiempo. Tiempo, y este, pues, siempre hay sacrificios, no obstáculos, como lo decía antes, pero lo más importante es el deseo, el deseo de qué tú quieres, qué es lo que tú quieres. Ajá, entonces, uno sacrifica el tiempo con la familia, porque, si recuerdas, cuando empezamos a escribir el libro, tenía que dejar a mi hijo, entonces, este, solo, a veces que ya tenía hambre, y, pues, uno llega, entonces, pues, con la familia también, siempre se siente, ¿no?, porque, pues, estás trabajando, y lo que tú quieres es, ya, sacar, terminar este trabajo, ¿no?, y tenerlo ya en tus manos. Entonces, pues, tiene uno, tiene que trabajar. Ahora, los obstáculos que se te ponen a veces es con el dinero, también, entonces, si no tienes claro para cuándo tú lo quieres, y se te presenta de que un gasto imprevisto, entonces, dices, no, pues, agarro este dinero y después, este, lo repongo para el libro. Pero eso se va posponiendo, posponiendo, entonces, hasta que tú no tienes algo claro, no, no vas a terminar el libro, porque a mí me pasó, que ya, este, ya te has estado terminado de escribir, pero no tenía, este, el dinero para, pues, para pagar, ¿no?, y que saliera. Entonces, lo estaba posponiendo, pero hasta que yo dije, no, pase lo que pase, entonces, para tal vez ya tiene que estar el libro, y salió, pero todo, como tú lo acabas de decir, es mental. Si tú te lo inventes en la mente de que, ok, no importa los obstáculos, tú lo vas a sacar y se puede. Entonces, por eso tenemos que sembrar la semilla del deseo en la mente, de desearlo con todo el corazón, esa es la clave, desearlo con todo el corazón. Entonces, una vez que sabemos que estamos dispuestos a dar a cambio, en el caso de Israel, fue tiempo, sacrificio por la familia, en la parte financiera, pero aquí hago también un paréntesis, hacer un libro lleva inversión como toda en la vida, que es productivo. A veces no se tiene dinero, pero si se tiene el deseo es lo más importante, y es lo que nosotros como auditoría buscamos en la gente que publica para nosotros. El dinero es una inversión, y podemos sacar dinero para diferentes cosas que a veces no necesitamos. Y hay una frase aquí que queda muy bien, que lo hemos aprendido en los seminarios de inteligencia financiera, que dice, que si tú compras las cosas que no necesitas, vas a terminar vendiendo las que necesitas. Entonces, a veces gastamos dinero, derrochamos dinero, y no nos damos cuenta que hacer un libro te puede llevar, no solamente también a ser redituable, sino a que con el tiempo podamos crear un legado, y de eso hablamos en los seminarios de cómo escribir un libro. Ahora, la pauta número tres, o el paso número tres, es poner una fecha. Israel lo estaba diciendo. Y esa es la pregunta, o una de las tres preguntas básicas que le hacemos a todos nuestros autores. Entonces, ¿para cuándo lo quieres tener? Porque cuando nos dicen para cuándo, nosotros ya tenemos como un GPS una fecha. Entonces, nosotros trabajamos con un protocolo editorial. Y en base a ese protocolo, nosotros sabemos si podemos lograr esa meta, y eventualmente entregar el trabajo que nos están solicitando. Pero debe de haber un punto de partida y un punto de llegada. Y es así como nosotros trabajamos, porque trabajamos por agenda. No trabajamos nada más a la interpedia. Tiene que haber una agenda de por medio. Y muchos de nuestros autores no manejan agenda, pero ya muchos de ellos se han hecho del buen hábito de manejarla. Entonces, ese es el paso número tres, Israel. El paso número cuatro es trazar un plan. Y eso ustedes lo pueden encontrar en el libro de Piense y Lága, ese artículo del doctor Napoleon Hill. Trazar un plan. Porque si tú estás dispuesto a hacer un libro, y ya definiste para cuándo lo quieres, el precio que vas a dar para lograrlo, solamente te hace falta escribirlo. ¿De qué va a ser mi libro? ¿Cuál es el tema que voy a abordar? El género literario donde yo quiero colocarlo. Todo eso es bien importante definirlo y escribirlo. Paso a paso, obviamente, ya cuando ustedes entran en contacto directo con la editorial, nosotros les brindamos ese apoyo y asesoría. Y eso no solamente lo hacemos desde el momento que se conectan con nosotros, sino que les seguimos dando esa asesoría por tres años de apoyo. Porque eso es lo que les damos ahí, siguiendo nuestro protocolo editorial. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Si nosotros ya sabemos lo que queremos, ahora vamos a ver cómo lo vamos a lograr. Israel lo escribió, estuviste trabajando en tu computadora, al puño de letra, me imagino, ¿verdad? Bueno, ahora con la tecnología y como estamos hablando de que hay que aprovechar la tecnología para bien, pues se te hace más fácil no escribir en la computadora. Y si hay palabras que no están bien escritas, mismo ahí te lo corrigen, ¿no? Y pues me gusta, me gusta ahora el trabajo, es más fácil. Y antes, pues te imaginas los escritorios de antes que tenían que escribir todo a mano, a máquina, entonces, pues ahora tenemos todo fácil nosotros. Sí, Israel. Entonces llevamos cuatro pasos. Y el tiempo está avanzando. Vamos con el quinto. ¿Cuál es el quinto paso? Hacer una declaración por escrito. La declaración tiene que ser en tiempo presente, y eso lo hemos enseñado en los talleres, ¿tú te has dado cuenta? Porque el subconsciente funciona maravillosamente y es increíble. Es maravillosamente maravilloso. Pero también, si nos olvidan las cosas, reconocemos que la parte subconsciente acepta todo como tal. Y la parte subconsciente, pues todavía trabaja más en eso. De hecho, los pensamientos negativos entran como flechas al subconsciente, y los positivos todavía tardamos en asimilarlos. Ahora, se hace una declaración en tiempo presente por escrito. De la siguiente manera, Israel. Y eso es bien importante, amigos, créanme. Y más lo que les voy a decir adelante. Yo, por su nombre, estoy muy feliz, contento, contenta, agradecida el día de hoy. Ahora que tengo mi libro, y das el título de tu libro, como lo quieras llamar. Ahora que lo tengo escrito, y es un libro que tiene 150 páginas, por decirlo así, y que va dirigido a todas aquellas personas que les gusta, y lo dices. Y lo vuelves a repetir. Yo, el día de hoy, estoy tan feliz y agradecida, ahora que he impactado la vida de miles de personas en todo el mundo a través de la historia que conté en mi libro. Todo en tiempo presente y haciendo afirmaciones. A base de la repetición, en lo que es la sugestión positiva, el subconsciente reconoce y asimila. Le podemos dar órdenes al subconsciente, y más cuando están escritas y las leemos, con esa fe, con esa emoción poderosa, y las mezclamos con el deseo. Entonces ahí es donde se empiezan a cristalizar Israel. Porque primero tenemos que imaginarlo. Tenemos que imaginar que lo podemos, y entonces aquí nos pasamos al siguiente paso. Una vez que tenemos la declaración, la vamos a leer en las mañanas cuando nos despertemos, y en las noches antes de ir a dormir. La vamos a leer en voz alta, vamos a visualizar que ya tenemos ese libro, que ya está pasando a las manos de las personas, que la gente lo está leyendo, que lo está aceptando, que le están mandando un mensaje y que le están diciendo, usted, gracias, tu historia me ha ayudado, tus consejos me han ayudado, etc. Entonces, eso es bien importante, hacer la declaración y las afirmaciones positivas en tiempo presente, amigos. Eso es más importante todavía. Ahora, una vez que tenemos la declaración, pasamos a la siguiente pauta Israel. Y esta es una de las más maravillosas. Como el subconsciente trabaja a base de imágenes, debemos de crear un marco o un cuadro de los sueños. Básico y sencillo. ¿Qué es un cuadro de los sueños? Ustedes toman un marco del tamaño que quieran, lo colocan en la parte, por ejemplo, en un lugar donde sea más visible, puede ser su recámara, la cocina, etc. Y ustedes van a poner ahí una fotografía de ese libro. Lo van a dibujar, si quieren, en un recorte de algún periódico o revista, lo van a poner ahí y van a poner la fecha y cuántas páginas el libro va a tener. Y si quieren ponen un grupo de gente ahí que están felices porque están esperando ese libro. Y crean, amigos, de la manera que a todos ustedes lo vayan organizando y pegando ahí, se va a ir desarrollando. Pero ahí entra la otra parte, ahí donde se entra en el trabajo, en la acción. Una vez que nosotros ya tenemos eso en nuestro subconsciente, el subconsciente empieza a trabajar y empieza a traer, a través de la ley de la atracción, todas las circunstancias, las personas, el dinero a tu vida para que se empiece a desarrollar. Por eso tenemos que trabajar mucho la emoción de la fe y el reingeniería mental. En los dos libros hablamos de eso. Porque hay que conocer la mente y el cerebro y el cuerpo, obviamente, para ver cómo funcionan. Porque si los conocemos, empezamos a trabajar con ellos. Entonces, una vez que usted pega ese marco en un lugar visible, cuando usted se levanta en la mañana, ¿qué va a ser lo primero que va a ver? El cuadro. Y cuando se vaya a dormir, lo último que va a ver, el cuadro. Entonces, su subconsciente va a empezar a reconocer la imagen y va a empezar a crearlo. Digámoslo así en el unisono. Entonces, empieza a trabajar. Empieza a traer todo. Y entonces, todo empieza a favorecerle a usted. Ralph Waldo Emerson, un gran moralista estadounidense, decía que cuando uno toma una decisión, el universo conspira para que se vuelva realidad. Tomar una decisión, amigos, es importante. Pero hacer el cuadro de los sueños, hacer la declaración, desarrollar claridad de pensamiento todavía es más importante. Y todavía antes de irnos a comercial, y ahora, porque yo sé que vamos a mandar a comercial ya, a una pausa, entregar su proyecto, sea ateo o teísta, en algo más allá que sobrepasa todo. Llámelo como le llame, pero entréguelo. Porque hay una inteligencia infinita, como dice el Dr. Fieber, que nosotros venimos de ahí y de ahí vamos a regresar, pero que todo lo que pongamos en sus manos lo podamos lograr, con esa bendición, y créanme, así es como se logran los grandes sueños en la vida, y mucha gente lo ha hecho. No soy el único y la verdad tampoco. Adelante. Bueno, aquí queremos mandar un saludo a Otto Aguilar, que nos está sintetizando en reinería ambiental, en el programa de MNP y en la forma de vida, y creo que regresamos en unos segundos, unos minutos, y nos vamos a un corte comercial. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.